A esta hora vamos de inmediato, amigos, a establecer contacto con Melisa Barahona. Ella es una líder juvenil y en estos momentos está trabajando en apoyo a los estudiantes. Melisa, gracias por compartir con nosotros y por recibirnos en estos momentos. Muchísimas gracias, Gustavo. Gracias por el espacio que nos das en el noticiero CD24. Es importante mencionar las noticias que están aconteciendo en Nicaragua. La lucha que han venido ejerciendo los estudiantes, los jóvenes. Es importante esta labor, este despertar de la población de Nicaragua. Es importante valorar el esfuerzo de cada nicaragüense, de cada municipio. Días anteriores pudimos ver toda la masacre que se ha venido generando, que ha venido generando este gobierno de Ortega. El día de ayer hubo otro ataque, hubo otro ataque hacia los universitarios, hacia los universitarios que están atrincherados en la Universidad de Uppoli. También hay otra universidad, la Universidad Unán Managua, donde los universitarios también se tomaron estas instalaciones en exigencia por la autonomía de esta universidad. Como sabemos, los nicaragüenses lo estudiamos, los que hemos estudiado en esta alma mater, Unán Managua, hemos visto cómo UNEI está vinculado totalmente con este régimen de Ortega. Ellos, cada mandato que Daniel Ortega dice, ellos a papel, con todas las listas que ellos ponen, siempre están cumpliendo la exigencia de este régimen dictatorial. Melisa, pierde la vida un nuevo joven, un estudiante universitario, aumenta el número de víctimas producto de la represión en Nicaragua y bueno, las condiciones parece que hasta en los actuales momentos no están dadas para ir a ese diálogo. Los estudiantes también permanecen atrincherados, ¿nos puedes confirmar eso? Claro que sí, los estudiantes están atrincherados en la Universidad UPOLI y en la Universidad Unán Managua. Referente a esto que mencionaste, el diálogo, es indignante que la vicepresidenta Rosario Murillo en el día, ella proclama amor, paz, reconciliación y diálogo. Y por la noche, ella receta golpes, balas y gases hacia los estudiantes, hacia la población nicaragüense. Es totalmente una hipocresía de este gobierno dictatorial hacia la población nicaragüense. Claro que sí, también aumentó esta cifra de estos hermanos que han caído en esta lucha. Se confirma de que el día de ayer murieron dos jóvenes, fallecieron dos jóvenes. Uno de ellos es Kevin Roberto Dávila López. Él fue impactado con una bala en la cabeza el día de ayer. Este fue un balín. El día de hoy, en conmemoración a este joven, se va a realizar una marcha donde los estudiantes de la Universidad Central de Nicaragua se unen a la lucha por la paz, justicia y democracia de Nicaragua. Ahorita podemos ver como estamos casi cerca de la Contraloría, que va a ser aquí en el Israel Levites, donde queda esta sede de la Contraloría de la Justicia. Ahorita escuchamos cómo están pasando los estudiantes que van en protesta por la exigencia. Entonces, están exigiendo justicia por los más de 65 muertos que ya se confirmaron totalmente. Melisa, es importante también hablar de este ultimato que había dado el sector estudiantil, la coalición de jóvenes universitarios, el movimiento 19 de abril, que había dicho que le daban un plazo al gobierno para disminuir la represión y también para que llegara una comisión, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a constatar los atropellos y también los casos de muerte y otras violaciones de los derechos humanos. Se venció el plazo, ¿qué va a pasar ahora? Lo que nosotros los estudiantes, los jóvenes, estamos exigiendo, se plantearon estas exigencias. Daniel Ortega hizo caso omiso, o sea, no nos escucha, no escucha las exigencias que nosotros queremos en el diálogo, pero hay un problema. Estas exigencias no fueron cumplidas. Daniel Ortega parece que no quiere diálogo porque lo que nos receta son balas, son balas, son más muertes, son más hermanos de lucha que están cayendo. Lo que nos estábamos confirmando con los estudiantes del movimiento estudiantil 19 de abril es que posiblemente ya no haya diálogo. Lo que se está haciendo ahorita en Nicaragua es un paro. Eso te quería preguntar. El día de ayer los taxistas se unieron a esta lucha. Y es que hubieron dos concentraciones de los taxistas donde ellos se unieron al paro, no trabajaron, dieron su vía a esta labor y el día de hoy se vuelven a unir. En estos momentos inició ahorita el paro de los taxistas. También podemos ver que en otros municipios de Nicaragua también se han unido. Pueblos, municipios de los departamentos de lo más alejado. Podemos ver Ginoteca, El Ayote, todas estas comunidades se han unido a esta labor. Y ahí se reportan también trancones en algunos sectores, Melisa. Puede ser bastante extremista, pero sinceramente no sabemos ya quién es lo que quiere este dictador de Ortega. Fíjense, Melisa, ¿hasta cuándo podría aguantar en esta pugnacidad, en esta espera, sobre todo los jóvenes esperando que exista una salida, una salida democrática? Han pasado ya tres semanas. Totalmente. Llevamos más de 20 días, más de 20 días en protesta. Realmente esto ya es indignante, porque nosotros sinceramente no somos delincuentes, no somos asesinos, como el gobierno de Ortega ha tratado de manipular en los diferentes medios de comunicación que ellos ejercen. Realmente ya no sabemos cómo batallar, porque nosotros hemos estado organizándonos, hemos estado organizándonos a, como te menciono, ya lo que queda es el paro, el paro de, pero necesitamos el apoyo de las empresas privadas, del COSET, que ellos se pronuncien, porque con comunicados, con comunicados no se puede hacer nada. Simplemente necesitamos que la empresa privada nos apoye, apoye esta lucha para que se ejerza, se ejerza más presión al gobierno de Ortega. Melisa, tu mensaje como líder juvenil, como líder juvenil, tu mensaje en estos momentos tan difíciles que están viviendo los nicaragüenses y también la imagen que se está dando de Nicaragua a nivel internacional. Tu mensaje entonces ya en estos minutos finales. Correcto, claro que sí. Es importante mencionar la labor de los medios de comunicación internacionales que están dando cobertura a estas noticias que están aconteciendo aquí en Nicaragua. Gracias por la oportunidad y es importante mencionar que todos los sectores de Nicaragua se están uniendo en esta lucha. Necesitamos ayuda internacional de los derechos humanos. Simplemente aquí en Nicaragua, pues, el gobierno de Ortega no los deja entrar, no quiere que las noticias que se escuchen a nivel internacional, porque no quiere que el pueblo de Nicaragua, los pueblos, los países internacionales se den cuenta de esta masacre que está haciendo, esta genocida de Ortega. Es importante saber que Nicaragua está unida, Nicaragua está unida, todo el pueblo nicaragüense está unido, nosotros estamos unidos, los estudiantes, todos los sectores y necesitamos ayuda internacional realmente. Bueno, muchas gracias Melisa. Vamos a estar bien pendientes de la situación en Nicaragua y sobre todo de la actuación de los jóvenes en la defensa a la democracia. Muchas gracias. Gracias. Ok. Melisa Barahona, ella es el líder juvenil en apoyo a estudiantes en Managua, Nicaragua, conversando sobre los últimos hechos que se han registrado en ese país. Amigos, vamos a una pausa y en breve volvemos con más noticias.